Bueno, quiero desearles a toda la familia colombiana, a todo el pueblo, a todo el país, lindo país de Colombia, que siempre ha estado apoyándome y siguiéndome en esta bonita carrera de la música. Quiero desearles para este próximo año un venturoso año nuevo, que la pasen muy, pero muy bonito al lado de toda su familia y amigos. Que Dios les bendiga, que Dios les derrame muchísimas bendiciones de todo corazón. Deseo que la pasen muy bonito. Quizá yo no esté aquí para la Navidad, pero voy a estar desde lo espiritual, voy a estar con ustedes, deseándoles mis mejores deseos. Una vez más quiero agradecerle a todo Colombia por el apoyo, a todos los medios de comunicación, tanto radiales, televisivos y prensa. Quiero darles las gracias, sin ustedes no soy nadie, la verdad. Se los dice el ángel de la música ranchera. Felices fiestas de Navidad para todos ustedes. Que Dios les bendiga.